Por el cerro y la tierra, échame a correr la bola, échame la, échame la, por el espíritu abajo, por el cerro y la tierra, me voy a encachar para ir al civil, me caso en enero, me aparto la vida. Me voy a encachar para ir al civil, me caso en enero, me aparto la vida. Muy bien el coro del Pataguar, sensacional, es como siempre, esta vez estamos recuperando el ánimo, se les pasó un poquito el frío, le vamos a traer harto movimiento, chiquillos, para que la cosa empiece a moverse así, tipo aleteadito. Vamos a correr, eso quiere decir que a continuación veremos a un grupo que es de aquí al ladito nomás de Villa Alemana, de ahí estaba la cosa, bien, menos mal despertaron, ya, muchas gracias. Mezclan influencias del rock, el panga, el ska, la cumbia, la guaracha, entre otras, y esperamos que todo el Patagual baile con la Floripondio. ¡Gracias! 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 Ahora vamos. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no está vacilando! ¡Que no está vacilando! ¡Que no está vacilando! ¡Que no está vacilando! Mi mamá, mi taiza, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taica, cuidado con la criatura. Inga, huela, inga, huela, cuidado con la criatura. Inga, huela, inga, huela, cuidado con la criatura. Cuidado con la criatura, cuidado con la criatura. Mi mamá ambiciosa me dijo que corte el arroyo guarango desde ayer. ¡Qué paz! Desde ayer. ¡Qué paz! Cuando el amo sepa lo que está pasando va a ser con el cuero. Con el cuero nequito, zapatito blanco. Con el cuero nequito, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, es bonita! ¡Gracias! 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 Un placer estar tocando hoy día para el festival del Guaso un festival que busca que ganemos una identidad que nos empecemos a reconocer con los ojos, con el cuerpo, con el corazón nosotros somos muy fuertes podemos llegar a ser muy fuertes pero necesitamos reconocernos y este tipo de actividades, de festivales ayudan a eso mismo, muchas gracias y por lo mismo vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes de la cumbia hecha a la chilena don Tommy Ray vamos a hacer un tema que se llama El Tren viva la cumbia chilena, muera el sauna argentino esto si que es cumbia el que no baila es 1, 2, 3, 4 1 4 6 4 5 6 7 8 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 15 15 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 Si te vas de mí Por otro querer Si vas a dejarme Desde de una vez Pero no te olvides de aquí Estaré esperándote Adiós Adiós Que te vaya bien amor Adiós 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 Que te vaya bien amor Adiós Arriba Adiós Adiós ¡Vamos, pañito, vamos, pañito! ¡Vamos, pañito! ¡Chiquitito, chiquitito, chiquitito! ¡Chiquitito, eh! ¡Chiquitito! ¡Eh! ¡Chiquitito! ¡Chiquitito, así, así! ¡Así, despacito! A ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 La Piragua 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 La Piragua